La exposición fotográfica Génesis ha llegado a Salamanca. Este proyecto, de Sebastián Salgado, ha inundado la calle Toro con multitud de instantáneas. El objetivo de esta exposición es concienciar acerca de los efectos de nuestras formas de vida sobre la naturaleza y de cómo afecta eso al paisaje, flora y fauna. Se revela la necesidad de un cambio de actitud hacia la misma, tenemos que aprender a respetarla y admirarla tal y como es. Todo esto se ve reflejado en un conjunto de fotografías, cada una única y especial, con una historia detrás. El Instituto Terra, que impulsa Leila Banix Salgado y Sebastián Salgado, ha plantado dos millones de árboles de 300 especies distintas para repoblar una zona de Brasil que había sufrido una importante deforestación. Con esto han logrado recuperar totalmente ese área que había quedado afectada, pues los animales fueron regresando poco a poco y se ha conseguido un completo renacer. Esto es tan solo un ejemplo de las muchas asociaciones que intentan recuperar entornos afectados para lograr un mantenimiento de los ecosistemas que forman nuestro planeta. Así podremos disfrutarlo nosotros y las generaciones venideras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!